Un rumor que ya debe ser dejado fuera del espectro del rumor. En síntesis, un rumor que ya no es tan rumor. ¿Recuerdan ustedes cuando hace unas cuantas semanas nos hicimos eco de una versión que decía que aquella reunión de Hipólito con Danilo y luego para colmo la reunión de Francisco Javier García con ese mismo Hipólito Mejía, totalmente imprudente ese encuentro tratándose del director de campaña de Abel Martínez. Señores, miren, el asuntito aquel de Carolina Mejía como candidata vicepresidencial de Abel Martínez ya no es tan rumor. Lo primero, porque cuando usted va al PLD, de nivel medio hacia arriba, y yo tengo que ser sincero, yo he hablado con gente del gobierno al más alto nivel y me dicen que eso es falso, que eso es mentira, que no existe negociación alguna para que Carolina Mejía pase a ser la candidata vicepresidencial de Abel Martínez. Pero ¿qué pasa? Que en el PLD, donde también tengo mis conexiones, cuando se toca el tema, lo que vemos es silencio. No lo desmienten mis fuentes y lo manejan como un tema tabú. Señores, Carolina Mejía candidata a vicepresidente con Abel Martínez. ¿Qué pudo llevar, digamos, a Hipólito a dar un paso a simple vista tan arriesgado? Bueno, miren, yo diría que la culpa de eso la tuvo Luis Abinader. Pero no porque Luis no supo satisfacer en su justa medida a Hipólito Mejía. No, no es por eso, no voy por ahí. Quiero que ustedes se concentren en lo que voy a plantear ahora. Si eso se da, si lo insólito y casi imposible se llega a ser realidad, se debe a que Luis Abinader cometió de entrada, desde inicios de su gobierno, el grave error de complacer a Hipólito Mejía en todo. A un punto tal de que cometió el estratégico error o el contraproducente y estratégico error de darle el ministerio de defensa a una persona muy cercana a Hipólito. Obviamente no estoy aquí hablando de la preparación de Díaz Morfa. Yo no soy quien para poner eso en entredicho, porque no soy ducho en esa materia. Yo no estoy hablando aquí de el general Carlos Luciano Díaz Morfa como persona. No lo conozco. De hecho, amigos en común me dicen que es un excelente ser humano, pero no tengo el honor de conocerlo. Por lo tanto, no puedo decir lo contrario. Ahora, lo que sí puedo decir es que visto desde fuera, desde el juego de poder, eso es algo que Leonel Fernández no hubiera hecho. Leonel Fernández no lo hubiera colocado a un, digamos, a un aliado, en este caso Hipólito de Luis, o el equivalente de lo que es Hipólito de cara a Luis, no lo hubiese nombrado un ministro de las Fuerzas Armadas, porque él sabe que eso es un error. Entonces, Luis Abinader complació a Hipólito Mejía en todo. ¿Pero qué ocurrió? Que en la medida que Luis Abinader fue somatizando el poder, adquiere entonces el discernimiento de autonomía. Es decir, espérate, ¿qué es lo que Hipólito quiere? Aquí el presidente soy yo. Ese tipo de planteamientos es la reacción que Luis Abinader no cometió al principio, porque era un novato, porque era un advenedizo, porque era literalmente hablando un paro en un. ¿Pero qué ocurre cuando el presidente comienza a, repito, somatizar el poder? Comienza a ponerle cierto freno a Hipólito Mejía. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona que ha sido acostumbrada a recibir en demasía, de repente se encuentra con que, oh, fuera minutos. Pero esto ya no es así. Ya no me están complaciendo en todo. Lo normal es que ese tipo de personas reaccione con un ataque imprevisto de sorpresa porque le han cambiado el cassette de un día para otro. Eso pudiera perfectamente explicar por qué Hipólito Mejía estaría dispuesto a hacer o propiciar que su hija queme las naves con el PRM y se vaya como candidata vicepresidencial de Abel Martínez. Todavía yo no lo creo. Y en verdad, si llegase a ocurrir, no dejaría de sorprenderme, a pesar de que siempre he dicho que en la política dominicana puede ocurrir cualquier cosa. Pero no dejaría, o sea, no pasaría inadvertido ante mí. Ahora, si ocurre, la explicación psicológica, emocional y de poder es la que estoy brindando ahora. A Hipólito Mejía, el primer año de gobierno, digamos, se acostumbró a recibir todo lo que le pedía a Luis Sabinader. Le nombraron como ministro de Agricultura a un muy cercano amigo de él, don Lindbergh Cruz. Le nombraron al ministro de Defensa, César Sedeño. Le nombraron a César Sedeño. Le colocaron al nieto de él, a Juan Garrigó Mejía, en un programa especial. Estoy citando a los que me llegan así al vuelo, pero son muchos más los que nombró Hipólito Mejía en ese gobierno. Pero ahora se está encontrando con que hay cierta dificultad. Entonces, Hipólito lo que teme es que en efecto su hija se quede en el aire. Aunque, oigan lo que voy a decir, no crean ustedes que Carolina le está siguiendo el juego contenta a su papá. Carolina perfectamente tiene la opción de repetir como alcaldesa y eso a ella no le pesa, o más bien no le pesaría. Ojo con eso. Ahora, Hipólito pudiera haberse arrastrado a esto. Por lo menos, ese silencio que hay en el PLD, lo que me deja entrever es que el tema se ha tocado. Es que entre Francisco Javier García e Hipólito Mejía se ha barajado esa tecla. Por eso, la reunión de ellos dos. Reunión que en su momento ustedes vieron las fotos del lugar en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Yo lo que estoy viendo aquí, señores, es que al menos el tema se ha palabreado. Que se dé o no se dé, ya eso es otra cosa. Pero, hablándose de ese tema, la reunión entre Hipólito y Danilo adquiere entonces otro matiz, o al menos otra capa que agregarle. ¿Cuál? Bueno, el hecho de que Danilo Medina, de cara a Hipólito, quiera venderse como una variable que trataría de hacer que eso se dé. Entiéndase que la variable de Carolina no vendría del lado de Hipólito, sino de la mancuerna Hipólito Danilo. Algo así como que, Abel, el, digamos, el detalle ganador que te hace falta para sellar está aquí. Y te lo traemos tú y yo. Es muy posible que Hipólito Mejía, y esto es entendible, haya preferido ir directo donde Danilo I a tocar ese tema antes de plantearlo directamente a un Francisco Javier García. En síntesis, y por eso estamos hablando de ese tema, ya no es un rumor. Ya a eso se ha hablado. ¿A qué nivel está eso? ¿Qué tan avanzado está? No lo sabemos. Pero la fórmula Abel Carolina está sobre la mesa. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Y la agarra a cuatro que hace millonario 25 millones puedes ganar diario con tres numeritos que hace quemadito que la lote don puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres 50 mil y si yo agarra los cuatro 25 millones ¡ay sí! y lo quiero más fácil de ahí porque la agarra cuatro a simple vista Jairo Joel González Durán estaba mejor formado y preparado que Mantequilla Wilkin García por si ya lo olvidaron a simple vista Jairo tenía los pies más sobre la tierra al escucharlo hablar usted presuponía al vuelo que el muchacho tenía mejor formación que Mantequilla vestía mucho mejor hacía galas de una opulencia en fin joven exitoso usted lo veía lo escuchaba y no había dudas de eso Mantequilla aquí Jairo allá arriba ahora bien todo esto o todo lo ya citado resultó por lo visto ser delusorio ¡sí! delusorio y tenemos que llegar a la conclusión de que Mantequilla es más inteligente que Jairo ¿y por qué Mantequilla es más inteligente que Jairo? por el simple hecho de no haberle dado una entrevista a Nuria Piera cuando yo vi eso me dije pero este muchacho está loco entonces por ejemplo para que ustedes vean qué tan desaterrizado está Jairo hijo mío tú tienes que saber que Nuria va a procurar por tu formación académica es una pregunta cliché pero tú tienes que o sea ella la repite tanto Nuria por ejemplo es devota de la convicción de que si tú eres experto en un área tú tienes que tener formación académica sí o sí ella o sea ella repite mucho eso claro está ese tipo de esquemas no se aplica a Steve Jobs no se aplica a Bill Gates no se aplica ni siquiera por ejemplo a un Leonardo Da Vinci pero hay muchas personas que entienden que que usted si es experto en algo tiene que tener su título entonces todo el que ha seguido a Nuria sabe perfectamente que esa pregunta ya nunca va a dejar de hacerla por lo tanto tú tienes que estar preparado para una de dos dar un dato convincente sobre una universidad X no lo que él dijo ahí pero bueno o en su defecto decirle Nuria ser experto en un área no requiere de manera imprescindible que yo tenga formación académica y digamos aferrarte a tu postura porque en efecto es así señores o sea es así ella no es periodista ella estudió derecho en la católica interesante dato interesante dato que me daban aquí en producción que eso incluso aplica para Nuria según me dicen aquí porque Nuria no estudió comunicación no estudió periodismo Nuria es abogada ¿dónde estudió ella? en la universidad del caribe bueno Nuria es abogada sistema abierto ok ok no periodista entonces que eso se pudiera aplicar para ella misma pero Jairo le hacen la pregunta que todo el mundo sabe que iba y él responder de esa manera pero lo otro es donde se demuestra que él es ingenuo cuando él manda para la grabación señores ¿ustedes vieron eso? él mandó para la grabación hijo mío pero tú no sabes que Nuria es la si hay algo de lo que Nuria es amante de las ediciones o sea demuestra que él no tenía la más mínima noción del lugar donde estaba por increíble que parezca pero en la manera que él responde tú te percatas de que él no calibró aquello mantequilla por ejemplo sí sé porque vi el proceso de que ellos querían entrevistarlo pero adivinen qué mantequilla por irrisorio que parezca le puso condiciones a Nuria mantequilla no quería o sea mantequilla quería la entrevista en tiempo real mantequilla le exigió a Nuria le dijo yo te doy la entrevista no tengo problemas en darte la entrevista pero tiene que ser en vivo mantequilla quería que Nuria lo entrevistara en vivo y Nuria se negó a eso no sé no se pusieron de acuerdo además le pidió que llevara la pizarrita y un borrador pero es más inteligente es mucho más inteligente que tú simplemente ir al terreno del adversario yo escuché a Marciano Block diciendo que si usted es culpable no le da una entrevista a Nuria y yo le digo a Marciano Block hijo mío mira Marciano con todo el respeto que le tengo ni siendo inocente tú ni siendo inocente tú se la da porque tú vas a terminar siendo culpable tú vas a terminar embarrado entonces por ese detallito de darle esa entrevista a Nuria Piera sin discusión la figura más influyente de este país eso no se puede ser mezquino darle esa entrevista a Nuria Piera demuestra que Mantequilla a pesar de lo que a simple vista pensábamos de entrada es más inteligente es más listo que Jairo Joel González Durán el flamante CEO de Harvest Trading Company apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y la próxima y la próxima y la próxima